Jajaja... Algunas experiencias terribles. Si pudieras conocer a un pianista del pasado, ¿a quién te gustaría conocer? Hay demasiados buenos pianistas, particularmente aquellos de los cuales no tenemos relación a través de un videógrafo, o de sus grabaciones para LP... Hay muchísimos artistas del pasado que me encantaría conocer. Chopin cuenta como pianista, yo. Yo le considero más pianista que compositor. Pero... no sé, Chopin, Liszt... Seguramente diría que el primero, diría que... Rejmaín. Pero bueno, es que hay tantos de donde escoger que es imposible. ¿Concierto para piano favorito? Cuando era niño sí que es verdad que me preguntaban por mi concierto favorito y siempre decía el que estaba tocando. Pero... Pero bueno, se trae una pregunta muy complicada. Hay demasiada buena música y solo una respuesta. Pero bueno, a lo mejor... Concierto de... Por ejemplo, de tocar en público o de aceptación en público. Yo diría, por ejemplo, el tercer concierto de Rachmainoff. Yo sé que es un topicazo decir el tercer concierto de Rachmainoff. Pero... Pero bueno, la sensación que todo el mundo tiene, particularmente cuando el último tema llega en el tercer movimiento, con toda la orquesta a tope. O sea, el concierto está diseñado para que la gente se muera un poco del placer del final de ese concierto. Entonces es un... No sé. Es increíble. ¿Platillo favorito? ¿Español y no español? Mira, esto siempre digo que también me cuesta escoger un plato favorito porque me encanta la comida. Entonces... No sé, muchas veces también depende del país donde estoy. Si me encantó un plato español, pero voy a Japón, lo último que quiero comerme yo son, no sé, una faba de Asturiana. Que es el plato típico de donde yo nací en Asturias. Que son, pues eso, habas, que le llamamos fabas en el norte de España. Son habas, pues eso, cocinadas durante cuatro o cinco horas con chorizo. Hay una versión con acelgas. Es un plato muy fuerte. Pero bueno, eso depende de donde esté también. Soy el primero que llego un día a casa por la noche y digo yo, ojo, es que me apetece una pizza, ¿sabes? Pero bueno, también hay días, no sé, que me encanta... Me apetece muchísimo comer muy buen sushi, por ejemplo. Pero bueno, eso también depende de donde esté uno, la verdad. ¡Me encanta comer! Eso es todo. ¿Tienes algún ritual pre-concierto? No, y de hecho no me gusta hacer ningún tipo de ritual. ¿Por qué? Porque si se hace un ritual se le da muchísima más importancia psicológica al concierto de lo que en realidad tiene. Lo único que cambia desde la actividad del pianista, desde que uno está en el aula estudiando o que empieza a aprender una pieza, hasta que uno la muestra a la audiencia, debería ser bien poca. Después de que se tiene una pieza dentro de uno mismo, la diferencia es solo la audiencia, la verdad. Sí que es verdad que hay un montón de cabezas humanas ahí que parece que están juzgándonos un poquito. Pero es eso, relativizar un poco. Y si se relativiza, pues eso, se pierden los rituales. Yo intento hacer una rutina normal, diaria, la verdad. Sí que es verdad que cambie, por ejemplo, que estoy aquí en el escenario estudiando y más tarde estaré compartiendo música con la gente. Pero eso, siempre intento limitar mis... Si cojo alguna manía, que todo el mundo coja alguna manía de vez en cuando, intento limitarlas y tirarlas a la basura. Cuesta, pero me resulta muy agradecido. Cuando hay que tocar muchos conciertos seguidos es mucho mejor. Pero si no, psicológicamente, es que yo de verdad colapsaría. Entonces, eso, mejor una rutina constante. ¿El lugar del mundo que me gustaría conocer? Bueno, mira, muchísima gente me dice, Jo, chicos, ¿cómo envidio tu vida que visitas muchísimos lugares del mundo? Mira, un ejemplo, estoy ahora mismo aquí en Guadalajara. Mi tiempo de visitar Guadalajara es cero. O sea, conozco el Teatro de Goyada y ya está. Y el camino al hotel. Pero directamente porque es que no hay tiempo más. Entonces, fíjate, muchas veces estoy, no sé, pensando un rato en los sitios en los que he estado. Y muchas veces me da un poco hasta de vergüenza pensar que en el sitio donde yo nací, por ejemplo, en Asturias. O sea, lo conozco bien, obviamente, nací allí, pero hay muchos lugares que mucha gente tuvo la oportunidad de visitar que yo nunca tuve la oportunidad de visitar. Entonces, fíjate, mi tierra, mi propia tierra sería un magnífico lugar del mundo donde estar, no sé, una semana tranquilito en la naturaleza. Pero bueno, siempre, por ejemplo, tuve ese deseo de visitar Japón y conseguí ir allí gracias a nuestro amigo el piano. Pero de nuevo, quiero visitar Japón. O sea, no quiero solo ir y tocar para la gente, que es una cosa increíble, pero hacer una cosa un poquito más normal. Ser un turista, coger la cámara de fotos y decir, aquí estoy. ¿Hay alguna pieza que te resultara particularmente difícil de aprender? Todas. Cuando una pieza tiene un contenido muy denso, tiene un valor suficiente como para presentárselo a miles de personas, normalmente esa pieza también, de nuevo, son centenares de piezas de este estilo, que están hoy en día en todo el repertorio pianístico de tantos pianistas a lo largo del mundo, son piezas que son tan densas que no, es que es imposible que sean fáciles de aprender. Hasta si son fáciles de aprender técnicamente, o sea, tiene un contenido detrás, tiene un bagaje intelectual, emocional, que es imposible hacerlo en un tiempo corto. Y una vez uno se mete, por ejemplo, en una pieza cortita como un vals de Chopin, una vez uno se mete en ese pequeño mundo de un vals de Chopin, puede estar uno trabajando, no sé, diez años con esa pieza. Así que, difícil de aprender. Muchas, 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 muchas piezas. Pero bueno, hay, por ejemplo, dos piezas características que yo siempre he pensado que necesitan muchísimo más tiempo que cualquier otra pieza regular, digamos, del repertorio pianístico. Y estas dos piezas son el tercer concierto del Juanino, no tanto por un tema técnico, sino, de nuevo, por el bagaje, por el contenido que la pieza tiene, y los dos conciertos de Brahms, por ejemplo. Pero como muchas otras piezas, la sonata de Liszt que voy a tocar hoy por la noche, también es, me ha llevado también diez años aprender esa pieza, no técnicamente, que es difícil, pero no lleva diez años aprender técnicamente una pieza. Entonces, es una pregunta con una respuesta muy, muy, muy larga. Muchas piezas. Si pudieras viajar en el tiempo, preferirías viajar al pasado o al futuro. Si pudiera viajar... Mira, prefiero quedarme en el presente, la verdad, que tenemos manera de cambiar el futuro y mirar al pasado igual, tenemos libros. Pero bueno, seguramente si pudiera viajar, viajaría al pasado. Futuro, no sé. Tampoco, tampoco cambia nada la vida a ninguno de nosotros ver el futuro. Pero ver el pasado, pues sí, ese gusto del conocimiento que no hemos podido adquirir del pasado, hablar con figuras históricas, que seguimos haciéndonos esas cábalas de cómo era esta persona, o qué es lo que decía. Y nos basamos... Estoy hablando de todas aquellas figuras históricas de las cuales leemos biografías. No se puede definir a una persona en una biografía, es imposible, hay que conocerla. Es imposible. Si nosotros nos decidimos por palabras, son palabras habladas, siempre. Y en una conversación, es lo mejor. Pues tener una conversación con Chopin, con Churchill, con quien queráis. Con todo el mundo del pasado. ¿Hay algún compositor con el que no conectes? Otra vez todos. Mira, decir que se conecta uno con un compositor es decir que ese compositor tiene un carácter que es más afín al nuestro. O sea, sería como hacer amigos al instante con alguien en la escuela o en la calle, nos conocemos con alguien por primera vez y vemos que tenemos una afinidad. La gente la llama química, lo que sea. Pues es raro encontrar esa química con un artista del pasado. De nuevo, porque son personas demasiado complejas. Podríamos encontrar esa química si hablásemos con ellos. Si hablásemos con ellos, a lo mejor sí. Porque lo que ellos dejaron de legado al futuro no es su personalidad del día a día. Y esa personalidad del día a día es lo que hace una relación bonita, las cosas pequeñas. No las cosas muy, muy, muy grandes. También, pero son dos o tres. A veces son muy pocas las cosas grandes en la vida que pasan. Las cosas pequeñas son las bonitas. Y esas cosas pequeñas no están descifradas en una gran sonata. Es imposible. Entonces, con todos. Es un trabajo continuo de empujar una partitura e intentar acceder dentro de ella, que es imposible. Pero bueno, eso intentamos todos. Venga, voy a dar una respuesta un poco más concreta. Siempre tenía desde pequeño a Mozart como un compositor que yo de verdad que no le aguantaba. No le aguantaba. Es el compositor feliz. Pero bueno, sí, eso es. ¿Cuántas sonatas menores tiene? Dos para el piano. Es que es una comedia. Pero fíjate, eso es por yo tampoco ponerme a conocerle. Era un juicio muy básico, muy superficial. Me puse a aprender su música un poquito más cuando pasaba el tiempo. Esto era con diez años, doce. Y me cuesta un poco porque no sería yo afín a Mozart en una conversación. Esa es mi imaginación. Yo no sería su amigo, quizás. Pero es un genio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no puedo desestimar a Mozart. Entonces, he decidido inculcarme a mí mismo más, acercarme más a él. Con muy buenos resultados, la verdad. O sea que ya no es que no conecte, ya es directamente que me he esforzado yo por conectar con él. Animal favorito. Bueno, mira, tengo un gato. Entonces, tengo que decir un gato. ¿Sabes? Un gato. Tengo que decir un gato, pero es que... Mira, cuando era pequeño siempre iba con mis abuelos. Tenía una casa en Covadonga, para los que sepan dónde está Covadonga. En Asturias, en el norte de España, en medio de bosques y lagos. O sea, es un lugar precioso. Muy poca gente vive allí. Y hay un santuario allí de la Virgen de Covadonga, que es bastante famosa. Y allí mis abuelos tenían una casita donde yo iba muchas veces por los veranos a visitarles. Y ellos tenían, al lado de la casita, tenían una pequeña granja, ¿no? No es una granja, pero bueno, tenían muchos animales. Y también animales silvestres que pasaban por el prao de enfrente a la casa. Pasaban, no sé, cada día, no sé, jabalíes. Podían haber corzos, ciervos, se podía ver de todo allí. Y... De nuevo, no podría escoger un animal favorito, porque viví entre tantísimos animales con mis abuelos. Yo nunca tuve una mascota, hasta hace muy poco, pero sí que... No sé, ¿cuántos animales me gustan? Tengo un gato, el gato. ¿Algunas experiencias terribles en tu carrera de concertista? No sé si es que tuve suerte o que no tengo suficiente bagaje de 300 años de hacer conciertos. Pero bueno, alguna experiencia terrible... ¿Perdieras un vuelo, un retraso? Fíjate, tú el año pasado cogí 200 vuelos. Lo calculé, eran casi 200. Y aunque se me haya retrasado alguno, fue tan poco que no cambió nada el año pasado. Yo creo que ahí tuve suerte. Y ya vendrá. Y vendrán todas seguidas. Y eso pasará seguro en la ley de Murphy. Pasará en el conciertón que llevo esperando cinco años por ese concierto y pasará ahí. Pero bueno, de momento no muchas experiencias terribles. Así que es verdad que a veces me encuentro con... Me acuerdo hace muchos años tocar la sonata Banderer, de Schubert. Pero esto era un concierto docente de mi escuela. Este era mi cuarto año en el Rina Sofía, en Madrid. Y me acuerdo de que al final de la pieza, que es bastante pesada la pieza, la verdad. Requiere fuerza. Y me di cuenta, simplemente porque el piano empezó a moverse, que los casters no estaban bloqueados del piano. Bueno, pues... De verdad te digo que no sé qué hice en ese momento, pero sí que es verdad que se ve en el... Tengo un vídeo que se ve el piano moverse hacia allá. Y yo, pero ¿qué está pasando? Pero bueno, pusieron un motorín al piano. ¿Qué está pasando aquí? Entonces me acuerdo en algunos acordes... No sé, no sé cómo, pero bueno, en algunos acordes recuerdo tocarlos un poquito más largos, simplemente para agarrar el piano y traerlo hacia mí. De verdad que se ve muy cómico en el vídeo y yo me río muchísimo cada vez que lo veo. Pero en el momento, de verdad, a todo el mundo yo creo que se les paró el corazón durante 5 segundos. O sea, maté a muchas personas. O la persona que no bloqueó los casters mató a muchas personas durante 5 segundos aquel día. Pero bueno, más que cosas así... Son raras. Todo está súper bien preparado por todo el mundo siempre, alrededor de un concierto. O sea que... Es raro que cosas terribles pasen. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? No sé. ¿El teletransporte? La verdad. No lo sé. Fíjate, una de las cosas que más... Que más echen falta es que el cuerpo pueda acomodarse a los cambios de hora más rápido. Esa es una cosa que no podemos... O sea, no podemos destruir nuestro cuerpo de manera que nos... O sea, que podamos estar a gusto en una nueva zona horaria. Y muchas veces son una semana o 10 días de tu vida que parece que están perdidos. Entonces, fíjate tú, acomodarse uno a los jet lags. Es una cosa muy... No parece un superpoder, pero lo es. Para un pianista. Pero lo es. Y yo creo que también para alguien que sea un turista, a mí me pasa más cuando soy turista. Me afecta mucho más el jet lag que cuando estoy trabajando. Debe ser porque estoy... No sé. Porque estoy relajado. No sé por qué. Será una cosa personal. Pero bueno, en general. No quiero jet lags. ¿Qué pianista que has visto en vivo te ha impactado más? Pues seguramente... Lo he visto en vivo, pero tristemente ha fallecido hace poco. Lo cual me ha impactado más, no sé si emocionalmente o mi memoria sobre él, que es Radul Upu. O sea, me acuerdo de verle dos veces en directo en el Auditorio Nacional de Madrid. Y las dos veces tocó, creo que un programa íntegro de Schubert. O sea, fue una de las veladas más... O sea, el tiempo no existía en aquella sala. Durante las dos veladas. La segunda noche ya fue más cercana a cuando él ya tuvo que cancelar todos sus conciertos. Y sí que es verdad que también fue una noche muy especial porque el hombre salió del escenario de... O sea, fue muy triste verlo. Porque se podía ver que era uno de sus últimos conciertos ya. Y tuve el privilegio y también la tristeza de verlo en directo. Fue un concierto en el cual el hombre no sobrepasó en ningún tipo de momento un mechoforte. O sea, fue un concierto de miniaturas. O sea, de verdadero arte. No había cosas gigantescas, no había cosas... No sé, que dieran miedos, no había extremos. Lo cual lo hizo todavía más, no sé, particularmente especial aquel concierto. Era como si alguien te estuviera murmurando todo el tiempo algo muy importante. Y toda la sala estaba muy callada. Muy callada es muy callada. O sea, de palpar el silencio en ese momento. Y eso fue él, el que creó esa sensación. O sea, que... Seguramente sea por eso. No por sus artificios, pero por sus... No sé, por esa capacidad de... De conseguir que la gente capturase ese silencio directamente. Aunque hubiera música, había silencio completo. Era un poco... Una paz muy extraña en esos dos conciertos. ¿Qué tan frecuentemente trabajas en un repertorio nuevo actualmente? Eh... Yo creo que cada día. De hecho, me esfuerzo en ello... ¿Cómo explicar esa razón rápidamente? Me esfuerzo en trabajar repertorio nuevo simplemente por no... Por no asentarme en cosas que ya sé. Es imposible decir que nosotros sabemos un repertorio. Seguramente lo tendremos... Lo tendremos mecanizado. Tendremos una memoria muscular. Eh... Pero... Pero requiere la música de... 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 No sé el por qué, la verdad, pero sí que ayuda un montón. Particularmente, por ejemplo, si estamos tres meses con un mismo repertorio y tenemos que cambiarlo después de tres meses, tenemos que quitar un poquito el polvillo de aprender. Tenemos que quitar ese polvillo, tenemos que quitar el óxido que nos nace. Son tres meses sin aprender algo nuevo. Es bastante tiempo, el cerebro se tiene que acostumbrar a algo nuevo, de nuevo. Nos llamamos pianistas y de nuevo nos tenemos que acostumbrar a algo nuevo después cuando estudiamos algo nuevo. Entonces, será esa la razón por la que yo siempre intento, día a día. Incluso en días de concierto a veces abro y leo algo media hora al principio del día. Esa frescura. Recuerdo una entrevista del concurso Chopin que acababa de terminar una etapa o algo así y te preguntaron que qué habías hecho y dijiste Te voy a estudiar un poco de Beethoven por ahí. Sí, me acuerdo, eso era... Sí, justo era después de la final. Que todo el mundo después de la final se tira a la Bartola. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo hubiera hecho lo mismo. Pero estaba pensando lo que viene después, ¿sabes? Nadie sabía nada, obviamente. ¿Quién gana o quién pierde o quién no pasa o qué pasa ahí? Entonces, yo lo último que pensé fue tirarme a la Bartola, la verdad. O sea, mi cerebro no aceptaba después de tantísimos meses, prácticamente años, trabajando para ello. Pero directamente antes del resultado, pues, no sé, quedarme en la cama, ¿no? No sé por qué no lo aceptaba eso. Entonces, directamente, pues eso, fui esa mañana, era algo de Beethoven o algo de Bach, sí, me preguntaron. Y los demás concursantes me miran en plan de, pero chico, ¿qué tú estás loco? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues, no sé, estaré loco, seguramente. Libro favorito. Es otra muy complicada. Libro favorito. Qué buenas memorias. Es que hay demasiados, ¿eh? ¿O estás leyendo algo ahorita? Sí, estoy leyendo ahora Yukio Mishima, autor japonés. Confesiones de una máscara se llama el libro. Bueno, es que, de verdad, hay tantos libros que dan tanta información vital que todos estos autores fueron capaces de, pues eso, de destilar todo en una obra que yo si tengo que escoger entre, no sé, Thomas Mann o Cervantes, es que es imposible, la verdad. Mira, una de mis mejores experiencias leyendo un libro, probablemente, pongámoslo así, fue leer a Hermann Hesse, Narcissus und Goldmund, ahora me acuerdo. No sé, la experiencia de leer ese libro, no sé, me cautivó, fueron tres días los que leí ese libro y luego lo volví a leer después de esos tres días, descansé uno y volví a leer el libro de nuevo. Y, no sé, el contraste de ese libro entre una persona que es completamente artista, pero que no sabe nada del mundo, nada de nada, y luego el intelectual que no sabe nada del mundo, pero sabe muchísimo de, pues eso, de intelectuales, de leer libros, de ese contraste, no sé, me pareció fascinante también. Digamos ese libro. ¿Cuál es el consejo que más ha impactado tu desarrollo como pianista? Mira, eso tendrá que ser alguna de las frases que en Galina Guiazaro, mi profesora, con, no sé, ocho años estuve con ella, hasta 2019, a ella la podría llamar mi maestra, o sea, no podría llamar a otra persona mi maestra más que ella, no tanto por los años en los cuales estuve con ella, sino por la densidad de conocimiento. Estuve con ella esos ocho años y yo creo que no hubo ni un solo momento en el cual descansase, alguna semana habría de descanso, pero fueron muy pocas y no me acuerdo de ellas, y no se lo he hecho en cara, la verdad, fue una experiencia vital, esos ocho años, fue una experiencia vital para mí. Consejo concreto, no, no, mira, voy a decir, tampoco es un consejo, pero bueno, se me quedó en la memoria después del último concierto que di en Madrid, estaba a punto de marcharme, y por su significado no ya tanto personal, sino por el significado del carácter o del valor que ella se daba a sí misma, Galina Guiazarova. Me acuerdo después de ese último concierto me dice, sea lo que sea lo que pase, vas con un nuevo profesor o dejas de tener profesor, sea lo que sea. Tenía una frase que ella siempre decía, tú libre pintor, ¿qué significa eso? Significa que ella creía que me había dado las suficientes herramientas para yo ser capaz de utilizarlas para la creación, para la interpretación, o para analizar el arte en general, no solo la música, particularmente la música, obviamente, pero en general, en arte. En ese momento ella me dijo, tú libre pintor, que no te importe mucho lo que la gente diga, a no ser que tenga un contenido de valor intelectual o tengan razón, y no importa quién sea, no importa que sea un profesor o una persona que venga a escucharte en un concierto, si tiene valor, ese consejo no importa de quién venga, importa el contenido. Y en ese momento, no sé, me dijo eso, como un poco diciendo también que ella se relegaba a un segundo plano. Fue muy bonito, hay muchos profesores que no son capaces de dejar a su alumno continuar hacia el futuro, y es muy difícil, después de ocho años, casi como una segunda madre. Es una relación también extraña, es una relación que ha de terminar, y es un momento triste también. Mira, una frase, ahí está, la frase de verdad. Siempre me decía, calidad por encima de cantidad, y eso siempre lo he tenido yo en mente. Bueno, mira, animal favorito y luego me dicen perros o gatos. Pero fíjate, no podría escoger tampoco, ¿eh? Tengo un gato y por eso a lo mejor digo un perro, y luego tengo un perro y a lo mejor digo un gato, no lo sé. Mi gato se llama Kubi, que en japonés significa bostezo, o sea, el señor bostezo. Entonces, además es un manchkin, muy pequeño, tiene ahora un año, casi un año, tiene. Completamente blanco. Eso es lo más... Me levanto por la mañana pensando en cualquier cosa, centrado en lo que tengo que hacer, esto, 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 y le veo a él, y completamente, mi mente, completamente se vuelve, pues eso, él es blanco, mi mente se vuelve blanca. Y me olvido de todos los problemas por cinco minutos, solo cuando le veo, o sea que... No sé si perros o gatos, pero... Pobre, se le echa de menos. Ahí está. La última era perros o gatos. Qué bueno. Gracias, hombre.